Durante este año, en los cinco meses que han transcurrido, se han decretado 10 emergencias en fase 1 por las concentraciones contaminantes. Antes de 2016, el récord de contingencias ambientales tuvo lugar en 1993, cuando la fase 1 se activó en 12 ocasiones. Y ahí vamos, ahí vamos, a un buen paso para superarla, porque hoy nuevamente se decreta emergencia en fase 1. Ya comentamos los vehículos que no circulan y las actividades que se suspenden este día. Pero este año, en verdad, ha sido muy difícil en cuestión de contaminación y de cuestiones ambientales que han puesto en riesgo la salud de los que habitamos la capital del país. No solo la salud ha paralizado en gran parte, o ha demorado la llegada a los trabajos, o ha evitado que los niños lleguen al colegio, porque no es solamente la salud, es que se paraliza todo el transporte en la Ciudad de México, en muchas partes de México, no es óptimo, ni por puntualidad, ni por nada. Pero mencionaste el año de 1992, donde hubo 12 también. 1993, 93, 93. Quiere decir que en 31 años no se ha hecho nada, nada. Son 31 años a partir de este año, de 93. Y no solo no se ha hecho nada, ha aumentado. Porque está tanto en la cifra, más lo que se acumula, lo que falta. Ha aumentado el parque vehicular. No ha habido una mano dura en contra de las fábricas o toda aquella empresa que está contaminando parte del ambiente. No se ha cumplido estrictamente con la verificación. Pero ya... Hay una mayor demanda, y consecuentemente, de agua y de muchas otras cosas, en función de los nuevos edificios. La construcción demanda habitacional. Y no es una delegación. Hablamos de la Ciudad de México en general y de la zona conurbada. No hay un control. No les importa. Ya se destapará esta gran cópula. Ya vendrán las lluvias. No ha habido un gobierno que se haya interesado realmente. Porque no se trata de firmar un tratado internacional. Se trata de actuar directamente en tu país, con tus pobladores, con tus habitantes, concientizándolos de esta situación. Porque hoy hay contingencia. Pero en un momento va a haber emergencia. Sí. Va a ser terrible. Pero lo más grave no es eso. Es el cambio climático. Hace treinta y tantos años no había empeorado tanto la condición climática del planeta completo. Ahora está al borde de lo intolerable, de lo imposible. Y eso se refleja también en la falta de temporada de lluvias, en la desaparición de las corrientes de aire que limpiaban toda la mesa central. No las hay. Entonces, así, aunque la contaminación ahora es una fracción de la que emitían los carros en 94, es mínima. Se ha incidido mucho en la fabricación de autos que ya no, que contaminan mucho menos. Sí son más, pero la contaminación es menor. Pero ahora no se limpia el aire. Pasan días enteros sin que haya una modificación de la situación del ambiente y se acumula. Entonces, es el cambio climático. No es culpa de que no se revise suficiente o que no se dé más verificaciones. No es eso. No es eso. Es la destrucción del clima del planeta completo, lo que nos está matando a todos, en todos lados. Y no, no, por llevar a verificar los coches viejos, no va a modificar para nada ese deterioro. Pero aquí en la ciudad no se toman medidas para mejorar la circulación de los autos. Oye, es que todos los días, todos los días en algún punto de aquí del centro hay un bloqueo. Ayer salir del centro era un verdadero suplicio porque cerrado Bucareli, cerrado Balderas. Pero eso sí lo pueden solucionar, Mario. Eso no causa la acumulación de ozono, no. Eso no es. Es el grave deterioro de la condición climática de la zona y de nuestra latitud. Y les ayuda, le ayuda mucho la concentración de vehículos. Pues sí, pero es mínimo. Pues de cualquier forma, algo tienen que hacer en la ciudad para hacer fluido el tránsito, que no haya tanto congestionamiento. Porque permiten plantones, permiten cerrada de calles. Eso es un absurdo, que estés parado en una esquina con el auto prendido 15 minutos y luego en la siguiente, otros 15 minutos. Es un absurdo. Y desde luego que eso contamina. Y no se trata de represión, es de desalojo. En todos lados se desalojan. Cuando están obstruyendo hacia una vía importante, se les va, se les quita, se les desaloja.